Hola mis amigos patacones, soy Diego Santa Cruz y esto es Todos los Días en Bici. Este video lo voy a hacer porque he recibido esta pregunta muchísimo, esta duda muchísimo, tanto en los comentarios de este canal de YouTube, tanto en las redes sociales como Instagram y Facebook y también cuando la gente ha ido a comprar a la tienda Patacón. Y la idea es resolver las dudas sobre el cambio de bicicleta, cuando está uno de la bicicleta básica o de principiante a una bicicleta intermedia, esto hablando de bicicletas de ruta. Entonces les voy a dar como una serie de consejos o de cosas que tienen que tener presente y luego les voy a dar una guía de todos los modelos que yo veo aquí en Colombia, que son fáciles de encontrar aquí en Colombia y que estén respaldados por un distribuidor autorizado o por la marca directamente. Antes de comenzar les voy a pedir un favor, si les gusta este contenido, si les gusta el contenido de ciclismo, de rutas, de viajes en bicicleta o de consejos relacionados con el ciclismo, suscríbanse a este canal de Todos los Días en Bici. También me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram que les voy a dejar por acá cómo encontrarme y comencemos entonces con los consejos o las cosas que tienen que tener presentes. Lo primero que yo les quiero aconsejar es que cuando vayan a mejorar, a subir de gama en su material, lo que yo les aconsejo es que no cambien partes, sino más bien que cambien la bicicleta completa. Y cambiar las partes importantes de una bicicleta de diferente gama, lo que termina siendo es una inversión un poco más costosa que comprar toda la bicicleta completa con todos los repuestos y todas esas partes importantes por aparte. Es mejor hacer todo el cambio porque termina siendo más económico que cambiar parte por parte. El cambiar la bicicleta completa no solamente tiene que ver con el material del marco ni con el conjunto de sistema de frenos y de transmisión llamado grupo. No tiene que ver solamente con eso. También tiene que ver con, por ejemplo, las ruedas de la bicicleta que pueden ser de mejor gama, un sillín un poco más cómodo o de pronto que sea más liviano. La cinta del manillar de la bicicleta de ruta tiende a ser, subiendo la gama, un poco más cómodo y también ayuda por su material a que ustedes se sujeten mucho mejor. Entonces tienen muchas cosas que van cambiando y que también les puede ayudar a mejorar la experiencia de montar en una bicicleta de mejor gama. También una cosa que tienen que tener presente es que también la indumentaria, el equipamiento tiene que mejorar. El casco debe ser mejor también, pues porque van a ir de pronto a velocidades más rápidas, van a coger curvas de pronto más rápidas por la nueva sensación de la bicicleta. Entonces tienen que tener mejor casco, mejores zapatillas, mejor ropa, mejor ciclo computador. Entonces eso es algo que tienen que tener presente. Oye, no tiene que hacer un cambio completo desde el comienzo, pero sí tienen que tenerlo presupuestado. Los grupos con los que estoy recomendando son el grupo Tiagra y el grupo 105, porque me parece que son los que se encuentran en la mitad de las gamas de Shimano. Arriba de 105, pues está Ultegra y Durace, que me parece que son ya grupos para nivel alto, o sea, de gamas altas o de niveles casi profesionales o aficionados muy avanzados. Y si por el contrario miramos abajo de Tiagra, encontramos el grupo Zora, el grupo Clarice y el grupo Tourney. Sí, son grupos que son muy económicos y que son grupos como de gamas de entrada. No quiere decir que sean malos, lo que pasa es que tienden a ser pesados y les faltan unas funciones, unas características que sí tienen estos de los grupos medios. Una bicicleta mejor no los va a hacer mejores ciclistas. Lo importante en todo esto son ustedes, tienen que estar en buen estado físico, tienen que estar motivados, entonces eso es lo más importante. Como ustedes ya son unos ciclistas de un nivel un poco más avanzado, que cuando comienzan ya deben tener información de qué les gusta y qué no les gusta del ciclismo. Entonces, ustedes ya al ser unos ciclistas avanzados o intermedios, deben saber ya si les gusta de pronto más el llano o más el plano, o la montaña o escalar, o de pronto hacer rodadas mucho más largas. Entonces, dependiendo de eso, tienen que buscar su bicicleta. Entonces, lo más importante para el cambio de bicicleta está en la información que ustedes mismos tienen. Entonces, cuando van a hacer un cambio de bicicleta, tienen que buscar si van a buscar más comodidad, si van a buscar una posición más racing, si quieren buscar una duración mayor en sus rodadas, o dependiendo de lo que quieran encontrar en ese cambio, pues está muy ligado a qué tipo de ciclismo practican ustedes o cómo les gusta a ustedes practicarlo. Esta lista de bicicletas que les voy a dar son como una lista de un conjunto de modelos de bicicletas que yo buscaría si fuera a hacer un cambio hoy por hoy, desde una bicicleta básica a una bicicleta intermedia avanzada. Entonces, esto es lo que yo tengo en cuenta. Hablando de los precios, pues hoy estamos... Hagamos un... Hagamos un paréntesis. Estamos en el 29 de junio del año 2021. Entonces, los precios al día de hoy son diferentes que antes de cuando ustedes empezaron con sus bicicletas básicas y de pronto van a ser diferentes en unos años. Lo que tenemos que tener presente es que en esta época, en cualquier parte del mundo, las bicicletas están muy caras. Entonces, no, por favor, no se vayan a poner a comentar que ya, que es que esos precios de esas bicicletas, que de millonarios. Una bicicleta intermedia ya es una bicicleta costosa y en este momento es mucho más costosa. Los precios que les voy a dar son los precios que yo encuentro en el mercado, mirando en páginas de internet o en tiendas específicas, pero puede ser que ustedes consigan o mejores precios o que las importen o que tengan un primo que les haga el favor de traérselas desde otro lado. Bueno, todo ese tipo de cosas son aparte y son tan particulares como cada uno. Importar la misma bicicleta puede tener valores diferentísimos porque cada condición es diferente. Entonces, tengan presente eso. Les voy a dar precios del día de hoy y les voy a dar precios de los que se encuentran en las páginas de internet. Las bicicletas que les voy a recomendar en este momento son bicicletas o de tope de gama de aluminio o bicicletas de nivel de entrada de marcos de fibra de carbono. Estas bicicletas de entrada de fibra de carbono tienen muchos accesorios o muchas partes en aluminio, entonces no las van a hacer locamente ligeras, pero pues sí van a ser un poco más livianas que la bicicleta que tienen ahora. Y las bicicletas de aluminio van a tener muchas partes también al contrario en carbono, por ejemplo el tenedor, el poste del sillín que son en carbono, entonces que también van a hacer la posibilidad de aligerar. Además, los marcos de aluminio modernos de tope de gama son casi tan ligeros como los de carbono. Las marcas de las bicicletas que les voy a dar ahorita no tienen nada que ver con este canal y no me responsabilizo por la experiencia que vayan a tener con la marca propia aquí en Colombia. Voy a tomar dos tipos de bicicletas, las bicicletas completas o armar bicicletas de ese nivel. Entonces vamos a hacer como esas dos opciones, pero la verdad siempre me decantaré por la opción de la bicicleta completa. La primera bicicleta que les voy a recomendar es una bicicleta en fibra de carbono que es la Specialized Tarmac Disc Sport. El nombre es larguísimo, casi no me lo aprendo. Esa viene con un grupo 105, viene con ruedas DT Swiss que son brutales y es una bicicleta de aproximadamente 10 millones 600 y el peso de esa bicicleta es aproximadamente, dependiendo también su talla, de 8 kilos y medio. La Tarmac es una bicicleta que tuvo una renovación de aproximadamente hace 3 años. Entonces es una bicicleta que es muy actual y que tiene formas muy modernas. La otra también que les puedo recomendar es una bicicleta en aluminio, también de la marca Specialized, que es la Ales Elite. Es una bicicleta que tiene también unas formas muy modernas, que es en aluminio, que tiene partes en fibra de carbono, que viene con el grupo 105 de Shimano y tiene ruedas DT Swiss. El precio de esa bicicleta es de 6 millones y medio aproximadamente y su peso es de aproximadamente 8 kilos.8, dependiendo también de su talla. Nos vamos para Trek. La bicicleta que les recomiendo de fibra de carbono para entrar así al nivel intermedio es la Trek Emonda SL5. Es una bicicleta que también viene con grupo 105, que viene con ruedas Bontrager, que son la marca de accesorios y de partes de Trek. Es una bicicleta que vale 9 millones y medio y que pesa más o menos 9.1 kilos. Es una bicicleta que también se renovó hace muy poco, realmente se renovó el año pasado. La bicicleta de aluminio que les recomiendo de Trek es la Emonda ALR5. 5, DISC. Es una bicicleta que vale 6 millones 700 aproximadamente, que trae un grupo Shimano 105, ruedas también Bontrager, que es de la misma casa de Trek, y que pesa 9 kilos. Es una bicicleta de aluminio muy ligera y que es casi la misma bicicleta de carbono, pero con marco de aluminio. Otra marca que les voy a recomendar muchísimo es Cannondale. La bicicleta de ellos que les voy a recomendar de aluminio es la K13. Es una bicicleta que trae grupo 105, ruedas de marca Cannondale, y tiene un precio de 7 millones 900, pesa aproximadamente unos 9 kilos. Es súper bonita. La de fibra de carbono de Cannondale que les voy a recomendar es la Super 6 Carbon Evo Disc 105. Es una pesa larguísima. No sé si lo dije bien. Si lo dije mal, lo corrijo allá abajo. Es una bicicleta que vale 10 millones de pesos. Viene con grupo 105, con ruedas Fulcrum, que son muy buenas, y tiene un peso aproximado de 8 kilos, obviamente dependiendo la talla. Es una bicicleta brutal. En Giant encontramos la gama más grande para ese segmento intermedio de consumo de bicicletas. Ellos tienen una serie de gamas que son muy fáciles de diferenciar, entonces les voy a recomendar una bicicleta escaladora, una bicicleta aerodinámica, una bicicleta de gran fondo y una bicicleta de aluminio. Tienen una gama muy amplia que seguro les va a solucionar a ustedes las dudas o que se les va a acomodar muchísimo en la gama o en el nivel o en el tipo de ciclismo que ustedes quieran practicar. En las bicicletas escaladoras ellos tienen las TSR Advance, ellos tienen la Advance 3 y la Advance 2. La 3 viene con grupo Tiagra, la Advance 2 viene con grupo 105, ambas traen ruedas de la misma marca Giant y creo que son el mismo tipo de ruedas. Lo único que cambian estas bicicletas es el grupo y el precio obviamente y el peso. La Advance 2, que es la que trae grupo 105, vale aproximadamente 9 millones 300 y la Advance 3, que trae el grupo Tiagra, vale aproximadamente 8 millones 700. Cualquiera de las dos es tremenda. En la parte de gran fondo, o sea, bicicletas un poco más cómodas para que ustedes puedan hacerse unas rodadas más largas, está la DeFi. La DeFi Advance 2 es la que trae el grupo 105, viene con ruedas Giant y vale aproximadamente 9 millones 800. Es una opción muy bacana para los que vienen de bicicletas de MTB, para los que vienen hasta el gravel o que tienen de pronto lesiones en la espalda, en el cuello. Esas son una opción muy bacana. La bicicleta aerodinámica de Giant es la Propel. Ellos tienen la Propel Advance 2 Disc y es una bicicleta de 10 millones 600 y viene con el grupo 105 de Shimano, ruedas Giant, de un perfil un poco mayor, freno de disco. Y la Giant Content SL es la versión de aluminio de alto nivel que tienen ellos. Ofrecen la SL1 que viene con grupo 105, tiene un costo de 7 millones y la versión de Tiagra que viene con grupo Tiagra es la SL2 y vale 6 millones. En Giant fue muy complicado encontrar el peso de las bicicletas porque no se encuentra esa información en internet tan fácil, entonces no les dejo esa información de peso. Ellos dicen en su página que para tener una mejor percepción del peso o de la ligereza de esta bicicleta vayan a tienda y álsela. Entonces esa es la información que les puedo transmitir. La otra marca que les puedo recomendar y que se consigue fácil aquí en Colombia es la Scott. Entonces Scott tiene también sus versiones de aluminio y de carbono. La versión de aluminio que les puedo recomendar es la Speedster 20 Disc. Es una bicicleta que es en aluminio, también muy bien montada. Se consigue una de 5 millones 600 que viene con grupo Tiagra. Es pesadita, relativamente pesada, pesa 10 kilos.2 dependiendo la talla. Tanto Scott como Cannondale, como no se vende directamente o no hay una distribución masiva por una empresa grande, ellos hacen la venta por distribuidores autorizados. Los precios de estas bicicletas tienden a variar un poquito, entonces pueden ser que las consigan un poco más costosas o un poco más económicas. Las bicicletas de carbono que les puedo recomendar para un nivel intermedio son las Scott Addict que son las bicicletas de gran fondo o aerodinámicas que se consiguen aquí en Colombia de Scott. Se consiguen la Scott Addict 20 y la 30 Disc. Ambas son con freno de disco. La 20 es con grupo 105, la 30 es con Tiagra. La Addict 20 vale 9.800.000 aproximadamente y pesa 8 kilos y medio, también dependiendo de la talla. Y la Addict 30 vale aproximadamente 8.800.000 y pesa 9.1 kilos. Entonces es la opción de bicicletas completas de marcas que se consigan aquí en Colombia. Ahora, si ustedes quieren recomendar alguna marca, por favor, háganlo. No recomendé marcas nuevas ni marcas como de reputación que está en crecimiento. Porque hay marcas que, por ejemplo, traen marcos de China y los pintan y les ponen su nombre y entonces no conozco muy bien ese tipo de marcas, ese tipo de bicicletas, entonces no se las puedo recomendar, tampoco las puedo desaconsejar. Si alguno de ustedes tiene alguna bicicleta de esas y la aconseja o por el contrario no le gustó, háganle ahí en la caja de comentarios. La otra opción que pueden usar es el armar una bicicleta de gama media con marcas de bicicletas colombianas como GW. GW tiene dos opciones que son el marco Covadonga y el marco Letras que acabó de salir hace muy poco. El Covadonga es un... El marco Covadonga es una bicicleta que ya está súper probada aquí en Colombia, súper recomendada, la gente lo usa mucho y está muy contenta. La verdad me parece que es una bicicleta que puede quedar muy bonita. Una bicicleta Covadonga con grupo 105 la pueden más o menos armar como con unos 7 millones aproximadamente y una bicicleta con el marco Letras está más o menos desde los 7 millones con Tiagra en adelante. 7 millones en Covadonga con 105 con freno de herradura que es la Covadonga. La bicicleta, el marco Letras es un nuevo lanzamiento de GW que es para ponerle freno de disco. Entonces es como una bicicleta más moderna de GW. La otra opción que pueden encontrar que me parece que puede entrar ahí es una bicicleta como la Cliff Stage 3.0 que es una bicicleta de aluminio con grupo Tiagra y freno de disco. Es una bicicleta que está muy bien armada y que se consigue aproximadamente en unos 4 millones 300 aquí en el mercado. Dependiendo también donde la compren pues dependiendo el precio y dependiendo también de la disponibilidad de todas estas bicicletas a veces tiene que ver el precio. Listo mis amigos entonces estos son los consejos que les doy para cambiar de bicicleta por una intermedia o para armarse una bicicleta. Les recomiendo que traten de comprar bicicletas nuevas o usadas a gente que ustedes conozcan o lugares recomendados. No compren en grupos por ahí en redes sociales bicicletas que tengan dudosa procedencia porque esas bicicletas pueden ser robadas y estamos nosotros la familia Patacona en completo desacuerdo de la compra de partes o de bicicletas de dudosa procedencia. Entonces este es el video si les gustó denle like y suscríbanse y nos vemos en la próxima. No se les olvide seguirme en mis redes sociales de todos los días en bici y de tienda Patacón donde pueden comprar sus cosas al mismo precio o mejor precio que en el mercado y así apoyan este canal. Nos vemos en la próxima ruede mucho y nos vemos mis amigos Patacones. Gracias.